¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos en esta cuarta temporada. En el capítulo anterior fue la prueba del fuego y este equipo, el dueño del fuego, supo defender muy bien su elemento a capa y espada, demostraron de qué estaban hechos y que merecían ser parte de este equipo. Ellos decidieron mandar al deshuesadero a Agustín del equipo del agua. Para este capítulo 9 se retará al elemento agua. Estos darán todo y demostrarán qué es un sacrificio. En donde los participantes podrán quitarse la máscara y demostrar de qué están hechos y quiénes son de verdad. Esta prueba se dará en una pista de agua. Los demás elementos, tierra, fuego y aire, lucharán para quitarle elemento a el agua. Además de eso sabremos qué participantes irá al deshuesadero y cada participante hará un sacrificio donde mostrará su petición. Definitivamente este reality está que arde, así que sigan conectadísimos con MarTV.